¡Eres muy bonita, pero mentirosa! No olvides a los hombres Yo te puedo mentirar, por mentirar mentirosa No olvides a los hombres Yo te puedo mentirar, por mentirar mentirosa ¡Ey! ¡A la gente de mi Salvador! ¡Amigos de Guatemala y México! Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Y me echas a los hombres Sientes con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Y me echas a los hombres Sientes con mentiras, con mentiras mentirosa Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo con otra pasión Pero no lo dices con mentira, pero no lo dices con mala intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Oye, ay, 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 ay y A la mujer Y otra vez Ese es amor 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 Ese es amor